Yo quiero que nos expliques muy bien cuál es el beneficio del PPR, porque a mí, mira, yo lo hago porque quiero una mejor pensión, pero hay mucha gente que lo hace para pagar menos impuestos. Ah, tú no lo haces para pagar menos impuestos. Yo, pues también. No, pues bueno, a ver, se vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Fintox, el podcast de Fintual, en el que vamos a estar hablando de temas de economía, finanzas, inversiones, entre otros varios. Y bueno, en esta ocasión nos va a tocar hablar del plan personal de retiro, mejor conocido como PPR, que es bastante popular ahora que es diciembre y que se acerca el cierre del año. Y bueno, para esta ocasión tenemos como invitada a Priscila, que es nuestra economista en jefe de Fintual. ¿Cómo estás, Priscila? Yo muy bien, Leo. Así que aquí les vamos a contar el secreto mejor guardado para deducir impuestos. Está bien, me gusta, me gusta. Sí. Buena promesa. Todos queremos saber cómo pagar menos impuestos, ¿no? A ver, es algo de lo que nos preguntan más. O sea, creo que es uno de los temas que mucha gente como le interesa. Digo, obviamente es un vehículo ideal para ahorrar para tu retiro, pero claro, tiene este beneficio de que lo puedes usar para pagar menos impuestos. Tienes también el beneficio de que los rendimientos están exentos de pagar impuesto. Entonces, pues digamos, tiene varios beneficios fiscales, además de, pues el beneficio, digamos, ideal, que es que vas a tener una mejor pensión. Oye, yo, ¿sabes qué? Estaba viendo, creo que hoy mismo, que en México nos retiramos, bueno, los mexicanos que tienen más de 65 años, tienen menos de un tercio del ingreso que tenían cuando tenían edad de trabajar. Me asusté muchísimo, ¿no? Porque es muy importante, todos sabemos que las Afores no nos van a alcanzar y hay que aportar para tratar de tener una pensión que sea, pues parecida al ingreso que generábamos cuando trabajábamos. Nadie quiere terminar de trabajar y tener, y reducir demasiado la calidad de vida, ¿no? Que tenía. Así que yo me puse ya, pero al tiro a empezar a aportar para mi PPR. ¿Tú ya hiciste tus aportes? Yo ya hice mi aportación y la verdad es que, o sea, creo que igual lo sabemos desde hace ya un buen rato esto. O sea, incluso la reforma que hubo, porque hubo una modificación a cuánto tenía que aportar tu empresa obligatoriamente a tu Afore. O sea, se dieron cuenta de que justo te estabas retirando con 30, 40% de tu último ingreso y eso no, pues no, a la gente no le iba a gustar, ¿no? O sea, y lo empezaron a ver con apenas los primeros y dijeron aquí hay que hacer algo. Ahora va a ir aumentando ese porcentaje, pero igual sigue por debajo de lo que en realidad tienes que aportar para poder llegar a estas pensiones del 70, del 80% de tu último ingreso, que es lo que normalmente se recomienda. Así que sí, yo ya le puse ahí una lana al PPR también. Pero bueno, este... Oye, Leo. Confiamos con varias, en varias cosas para también mejorar la pensión. Hay que hacer todo lo posible por también nosotros hacer nuestras aportaciones, porque definitivamente no nos va a alcanzar. Y oye, Leo, cuéntame, cuéntale a la gente que nos escucha la historia de que te fuiste a trabajar a una Afore y regresaste, por favor. Sí, yo aquí ando hablando de las Afores y todo, y la verdad es que, mira, no voy a decir que me fui al lado oscuro, porque no... Pero sí. Pero sí. No, mira, me van a escuchar. Un saludo también a toda la Afore. Sí, me fui a la Afore de City Banamex. Estuve allá unos meses trabajando. Decidí volver a Fintual porque creo realmente en lo que hace Fintual y creo también como que esta misión de promover el ahorro para el retiro, sobre todo en la gente joven, es bien importante, muy relevante y que va a tener mucho impacto también en el futuro. Pero sí, o sea, digamos, en la Afore, digamos, hacía temas muy parecidos, veía el tema de ahorro voluntario, de cómo convencer a la gente de que hiciera más ahorro voluntario. Y la verdad es que, digo, con algo de, digamos, de feeling ya acerca de cómo es por dentro, está difícil la situación del ahorro voluntario en las Afores. O sea, muy poca gente hace ahorro voluntario, incluso la gente que ya no va a tener una pensión, digamos, que están bajo la ley vieja y que ahora ya la pensión va a ser lo que se calcule de su Afore, pues no van a alcanzar una gran pensión. O sea, tú dijiste un tercio de su ingreso y a mí un tercio incluso me parece alto en algunos casos. La verdad es que sí es un tema bastante, bastante grave. Es algo que intenté, digamos, desde la Afore también como comunicarlo mucho a los clientes, tener esta cercanía de decirles como de que, oye, pues no te va a alcanzar. Ponte las pilas. Ponte las pilas, básicamente. Que es más o menos lo que intentamos hacer en Fintual también, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que también me hizo regresar es que un PPR, y digo aquí, espero no parecer un vendedor, pero verdaderamente lo creo, un PPR te da la opción de invertir en más cosas que la Afore. La Afore tiene, digamos, muchas restricciones de inversión que lo que hacen a la larga es que tu rendimiento, el rendimiento de tus ahorros para el retiro, pues sea menor. Y lo que hacemos aquí en Fintual es justamente ofrecerte un PPR en el que tú decides en qué invertir o tú puedes escoger en qué tipos de activos invertir. Y justo de eso también nos preguntan muchísimo. Y es bueno tenerte aquí también, Pri, porque hay muchas preguntas acerca del riesgo que tienen algunos de los fondos, sobre todo mucha gente que ha visto como el rendimiento de los fondos desde 2022, que fue un año pues bastante malo, no solamente para Fintual, sino para todo el mundo que invirtió en activos de riesgo, o sea, en acciones, o incluso bonos de largo plazo. Fue un año bastante malo en todo el mundo. Y como que eso de repente genera muchas preguntas, ¿no? De las personas como de que, oye, el fondo que, o sea, en 2023 sí le fue bien, pero en 2022 no tanto, ¿qué onda? O sea, hay mucho de eso. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, lo que pasa es que hay que saber qué es lo que está pasando con tu PPR. Todos tenemos perfiles de riesgo diferentes. Eso es un hecho. O sea, yo puedo ser más conservadora que Leo, etc. Pero por regla general, si uno está invirtiendo en un PPR y quieres que tu inversión sea por 10, por 20, por 30 años, es pésima decisión invertir en activos que son conservadores. Y te voy a poner un ejemplo bien específico, Leo. Pues tú sabes que los bonos que son deuda, ¿no? Deuda que uno le presta mediante un bono a empresas o le presta al gobierno, etc. Esa es la renta fija que se llama. Y la renta fija tiende a ser de menor riesgo que los equities o que las acciones que se llama renta variable. Y son básicamente acciones de empresas. Si tú comparas la rentabilidad de las acciones versus los bonos, es en un periodo largo de 20, 30 años, es imposible que esos activos que son más conservadores le ganen al retorno promedio de los activos que son más riesgosos. Y a lo que voy concretamente es que el riesgo de las inversiones disminuye con el tiempo. Entonces es pésima idea agarrar activos conservadores e invertirlos para tu PPR, ¿no? Porque el PPR está pensado para muchos años. Es fuerte lo que estás diciendo, sobre todo por el contexto en el que estamos hoy. Hay como un furor por la renta fija. Y yo he escuchado, tengo conocidos personales, que me han dicho, oye, pero el PPR sí me va a dar más que los CETES, por ejemplo, ¿no? Hay muchas preguntas de esas. Y por eso digo como de que es fuerte lo que estás diciendo, de que a 25 años la probabilidad es básicamente cero de que invertir en CETES mejore lo que es invertir en acciones, por ejemplo. Y esta crítica de que, oye, los activos que ustedes están invirtiendo en los CETES o han tenido malos rendimientos, eso es muy natural del tipo de activo en el que uno debe de invertir cuando tienes un PPR o cuando en general inviertes para largo plazo. Porque en periodos largos de tiempo, si bien estos activos pueden subir mucho, pueden bajar mucho, el promedio de retorno de estos activos riesgosos es mucho mayor. Entonces, invertir en activos muy conservadores en un periodo de largo plazo es riesgoso en el sentido en el que dejas de ganar o dejas ganancias sobre la mesa. Entonces, a mayor riesgo, pues mayor rentabilidad en un periodo largo de tiempo. Y la crítica que quizás estamos recibiendo ahora, que las tasas están muy altas, porque tú sabes que están atípicamente altas, atípicamente altas, pero no se van a quedar altas por tanto tiempo. Y el tema es que, es que, por ejemplo, 2022 fue un año muy, muy malo para todos los activos que tienen algo de riesgo. Y esto, justamente por eso, si es que para un PPR, un activo que no tuvo mal rendimiento en 2022, es malo, no sería buena opción para un PPR. Entonces, eso, el mensaje es que estamos hablando de periodos largos de tiempo en el que uno tiene que estar consciente de que pueden subir y pueden bajar las inversiones, pero tener confianza de que en el largo plazo este tipo de activos tienen un retorno mayor, tienen un retorno esperado mayor. Y esas son las mejores, la mejor opción para invertir en un PPR. Jugando un poco como el abogado del Diablo Pri, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, que te dice, ok, me hace sentido lo que dices, están atípicamente altas las tasas, voy a aprovechar la tasa típicamente alta, o sea, del 11%, 11.25%, que es lo que está dando o la tasa de Banxico en este momento, y dice, ah, pues, ¿sabes qué? La voy a aprovechar mientras se mantenga alta de aquí a, no sé, cuando empiece a bajar, quizá en marzo, quizá en abril, quizá en mayo, y después le meto a mi PPR, ¿no? O sea, como, ¿qué le dirías? O sea, porque yo me imaginaría que este efecto de que empiecen a reducir las tasas, pues, se va a ver reflejado antes también en la valorización de la renta variable, ¿no? O sea, las acciones, una vez que se empiece a rumorear, ¿no? Como que van a bajar las tasas, pues, las acciones igual van a tener un impacto, y ya no vas a poder, o sea, en el momento en el que te quieras cambiar de setes a acciones, ahí ya no va a ser lo mismo. No, claro, esa estrategia de aprovechar y ponerte en cierto tipo de activo, y luego cuando pasa X o Y en el mercado, cambiarte, eso se llama market timing y te puedes, es como un poco como ir al casino. ¿Te puedes salir? Sí. Pero es muy poco probable que te salga consistentemente. ¿Por qué? Porque en los mercados, los mercados adelantan un poco. Entonces, el mercado, por ejemplo, te doy un ejemplo así muy claro. Hoy las tasas, la tasa de política monetaria puede estar en 11.25%, pero ya el mercado espera que en un par de años más va a estar más baja. Entonces, si tú hoy vas y compras un bono, no vas a recibir 11% anual por dos años. Ya el rendimiento va a ser menos. ¿Por qué? Porque el mercado está viendo hacia adelante, está anticipándose. Claro. Entonces, esta estrategia de, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar y me voy a quedar en este tipo de activo, a lo mejor en los fondos de renta fija 100%, hasta que empiecen a bajar las tasas, ¿te puede salir? Sí. También te puede no salir. Y entonces, en verdad, la recomendación siempre es decidir tener una estrategia de inversión, evitar hacer el market timing porque es muy poco probable que te salga consistentemente bien, invertir en lo que hace sentido en el largo plazo, que es, por ejemplo, para un PPR, activos que tienen un nivel relativamente alto de riesgo porque tienes mucho tiempo de dejar que tu dinero crezca. Es decir, tienes tiempo de que si en algún momento baja el mercado, eventualmente va a subir y tú vas a tener tiempo de esperarte y esperar la subida porque, lo sabemos, Leo, a veces baja el mercado y vuelve a subir si lo que pasa es que consistentemente el mercado tiende al alza, con caídas a veces en el corto plazo, pero tiende al alza. Entonces, siempre tenemos que, si tenemos el tiempo de que en el momento en el que caiga esperar a las subidas o en los momentos, porque no va a ser una vez, van a ser varias veces, en los momentos en el que cae tenemos tiempo de volver, de esperar a la subida, entonces la respuesta es toma más riesgo porque eso tiene mayor rendimiento en el largo plazo. Hace poco, justo hice como un análisis y esto lo vi como en un artículo en Estados Unidos, no me acuerdo, de alguna de las grandes administradoras de Estados Unidos, como de las veces en tu vida que vas a ver como a los mercados caer 20%. Y fue un número, o sea, mira, fue un número como 10 veces, o sea, no te miento, no me acuerdo exactamente de cuánto fue el número, fue un número como 10 veces y me puse a ver desde que empecé a invertir, o sea, desde que, digamos, como tengo el hábito de separar una parte de mi salario e invertir, me ha tocado cinco veces vivirlo, o sea, tengo 29 años, a ver, si vuelve a caer cinco veces y no me ha pasado nada, sigo invirtiendo y todo, y digo, no ha sido fácil, tampoco te lo voy a negar, pero claro, o sea, como que uno ya mirando hacia atrás, o sea, como en estos seis, siete años que tengo invirtiendo, uno se va dando cuenta que es bien normal, o sea, y como que te vas acostumbrando y vas diciendo como de que, hasta como que cambia un poco tu pensamiento de decir, oye, voy a sacarlo todo, a decir, voy a aprovechar porque hay que comprar más, porque yo sé que esto pues va a terminar yendo al alza, y algo que nos preguntan también, y voy a aprovechar a preguntártelo a ti que probablemente lo pueda responder mucho mejor que yo, lo expliques mucho mejor que yo, es que nos preguntan mucho en el chat, por ejemplo, si invierto en acciones, ¿puedo perder todo mi dinero? O sea, de que oye, en el PPR, en sus fondos, ¿puedo perder todo mi dinero? ¿Hay posibilidad de que literalmente mi inversión llegue a cero? Es una pregunta bien normal y digo, yo tengo mi forma de intentar responderla, pero creo que tú vas a poderla responder mucho mejor que yo. Oye, yo la voy a responder, para los que quieren una respuesta corta, la respuesta es no, no puedes perder todo tu dinero. Y la respuesta larga es, la respuesta en realidad depende de la diversidad, de diversificar, diversificar tus inversiones. Si tú, por ejemplo, invertiste en Blockbuster, Leo, hace 20 años, Me gustó la Blockbuster, sí, sí, sí pudiste perder todo tu dinero. Pero solo en Blockbuster, ¿no? Solo, claro, y eso es porque uno nunca debe de poner todos los huevos en la misma canasta, porque si pones todo tu dinero en una acción o en una cosa, si a esa cosa, a esa acción, a esa empresa le va mal, sí puedes perder todo tu dinero. Y esa es la gracia de diversificar, que si inviertes en muchas acciones o en muchos bonos o en muchas clases de activos, no es posible perder todo tu dinero. Por ejemplo, en los fondos que invierte Fintual, estás invirtiendo literalmente en miles de acciones. Si una de ellas quiebra, quizás no te das ni cuenta, porque suelen ser el punto cero, cero, tanto por ciento. Y aparte, lo que pasa también como en estos fondos que tienen un montón de acciones, es que si una empresa quiebra, fue que probablemente a un competidor le ganó el mercado y también inviertes en el competidor. Y la gracia de todo esto es que al mercado en general, a los países, los países tienden a crecer en el largo plazo. Entonces, independientemente si una empresa quebró, a la otra le fue mejor y en general va para arriba. Entonces, si tus inversiones están bien diversificadas, como si lo están con un PPR de los que tenemos con los fondos que ofrecemos para PPR en Pintual, no puedes perder todo tu dinero. Si una empresa quiebra, quizás no te das ni cuenta y vas a ver que en el largo plazo le va bien, porque al final de cuentas, esto lo que hace es que la exposición es no solo, ni siquiera un país, ni siquiera a un continente, tiende a ser a todo el mundo. Entonces, y el mundo tiende a crecer, esa es la realidad. Entonces, no puedes perder todo tu dinero, esa es la explicación. Y es una pregunta muy válida porque nos cuesta mucho ganarnos nuestro dinero, obviamente. Y de nueva cuenta, no hay que esperar que todos los días sean positivos. De hecho, si uno ve, por ejemplo, no sé, un índice muy común que probablemente todos hemos escuchado que es el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. En un periodo de un día, tienes casi 50 a 50 de probabilidad de ganar o perder. Órale. O sea, es casi casi un volado. Es un volado. Es literalmente un volado. Pero si te vas a periodos más, si te vas, por ejemplo, a periodos más altos, más largos de tiempo, va reduciéndose la probabilidad y ya en periodos de 20 años, la probabilidad es cero de perder dinero. Ok. O sea, esto es con datos históricos. Con datos históricos. Mucho tiempo, ¿no? Con datos históricos. A un día es 50 a 50, exactamente a un mes es cerca de 60%, a tres meses es cerca de 70%, la probabilidad de ganar dinero. Estamos hablando de la probabilidad de ganar dinero, de tener rendimientos a tres meses, a un año, etcétera, y va, la probabilidad de ganar dinero va aumentando hasta que llegas a 20 años y la probabilidad de ganar dinero en el S&P, es un ejemplo en particular, es 100%. ¿Por qué? Porque en periodos cortos de tiempo es muy volátil otra vez, pero en general tiende a crecer a largo plazo. Esto es algo como también bien importante para la gente que nos está escuchando y tiene, qué sé yo, menos de 35 años, o sea, que es un periodo de futuro para invertir en un PPR porque al final uno espera quedarse con un PPR hasta que cumple 65 años y pueda obtener los beneficios fiscales también. O sea, tienes por lo menos 30 años para que ese dinero crezca, en esos 30 años, como ya lo dijiste, la probabilidad de cero es bastante poco riesgoso, va bastante en línea también con lo que ya dijiste, como de que el riesgo se va reduciendo conforme va pasando el tiempo y también dejar el mensaje quizá para la gente que a lo mejor ya no le falta tanto para llegar a los 65 que no solamente hay un, o sea, tenemos un portafolio que es 100% renta variable, o sea, que se invierte en acciones, pero también hay otro portafolio que es un poco más, digamos, conservador, un poco más conservador que también te puede servir bastante bien porque tiene instrumentos de deuda de largo plazo que igual tienen un rendimiento, pues ahorita que estábamos hablando de los CETES y esta tasa también tienen un rendimiento mayor en el largo plazo y que también les puede servir, ¿no? Y esto es, también es importante decir, Leo, que esto lo consideran nosotros al momento de dar la recomendación de inversión, todos estos factores los estamos considerando, es decir, como ya explicamos, cuando uno tiene un horizonte muy largo de inversión, es mejor, es más aconsejable tomar más riesgo, cuando el horizonte es más pequeño, es aconsejable tomar menos riesgo y todo esto por eso es que preguntamos nosotros cuando van a invertir, oye, ¿para qué horizonte quieres invertir? Etcétera, porque todo esto lo consideramos al momento de dar alguna recomendación de inversión, entonces, claro, como dices tú, si estás ya más cerca del momento de jubilación, ya hace sentido tomar alguna decisión de inversión un poco más conservadora, pero si tienes todavía 30 años más, ahí te puedes y debes tomar más riesgo, porque eso te va, el potencial de ganancia es mayor. Por ejemplo, hablando de los rendimientos que vimos en 2022 y lo que fueron malos, ya lo dijiste tú, para todo el mundo, para los fondos de Fintual, para el S&P, básicamente para cualquier índice de renta variable y viendo cómo nos fue en 2023, creo que se recupera un poco también, aunque la parte del tipo de cambio sigue estando, o sea, el tipo de cambio la verdad es que nos ha sorprendido a todos de lo fuerte que está el peso mexicano. Claro. ¿Tú cómo ves para 2024? O sea, ¿qué insights ves, qué crees que sea como una buena oportunidad o digamos, ¿cómo lo ves tú o cómo lo ven los mercados? Claro. ¿Tienes un poco más de sensibilidad sobre eso? Mira, como tú dices, Leo, todos los activos de riesgo diversificado, no solo acciones, sino que bonos, todos los activos de riesgo diversificados perdieron en 2022. Si existe un activo que no perdió en 2022, por ejemplo, algún commodity o por ejemplo, los bonos de muy corto plazo, esa no es una buena opción para invertir en un PPR, por definición. Claro. Así de sencillo. Entonces, y ahora, vamos a, como dices tú, 2023 ya empezó a recuperar. Y empezó a recuperar ¿por qué? Porque los mercados se vieron muy afectados porque las tasas de interés a nivel global subieron muchísimo. Pero las tasas de interés a nivel global, lo más probable es que o ya llegaron a su máximo o van a empezar a bajar. o les falta muy poquitito para llegar a su máximo y ya van a empezar a bajar. ¿Ok? Y eso abre un potencial bien grande para las rentabilidades. Si uno ve, nosotros no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene y nosotros no vamos a venir a decirle a nadie que la tenemos porque no, no la tenemos ni nosotros ni nadie. Entonces, pero ya, pero lo que sí tenemos es una historia bien larga, ¿no? De comportamiento de los mercados. Y si uno ve, en general, una vez que las tasas llegan a su máximo y sobre todo en Estados Unidos y ya no, bueno, aceptando. Hay más historia también, ¿no? Sí, más historia y aceptando que un poco es como lo que, la pauta que le da al resto de los mercados cómo se comportan. Una vez que las tasas llegan a su máximo y que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos empieza a recortar, los mercados tienden a ver rendimientos muy positivos. Entonces, aquí no estamos diciendo yo tengo la bola de cristal y les va a ir muy bien. Simplemente estamos diciendo históricamente cuando estamos en este ciclo en el que estamos hoy suele ser el caso de que a los mercados les va muy bien. Entonces, si tú me preguntas a mí, Priscila, yo estoy optimista. No lo sé, pero sí estoy optimista. Oye, Leo, y yo quiero que nos expliques muy bien cuál es el beneficio del PPR porque a mí, mira, yo lo hago porque quiero una mejor pensión, pero hay mucha gente que lo hace para pagar menos impuestos. Ah, tú no lo haces para pagar menos impuestos. Yo, pues también. No, pues bueno, a ver, se vale, se vale. Pero cuéntanos los beneficios del PPR. ¿Por qué alguien querría aportar a su PPR? A ver, creo que ya hablamos igual como de, y ahorita tú lo dijiste también, y te estaba haciendo burla porque sé que es cierto, pero en realidad, o sea, el tema de los impuestos pues es lo que mueve a mucha gente a hacerlo. Pero, están los beneficios, digamos, naturales de tener un PPR que es mejorar tu pensión, generar un ahorro para tu retiro, obviamente el beneficio también que tiene de hacerlo en un PPR y no en tu Afore pues es que pues puedes invertir en activos pues justo como acciones, no tienes ningún límite, más flexibilidad, más flexibilidad, no tienes restricciones de inversión como las tiene un Afore normalmente y están los beneficios fiscales también del PPR que el primero y el más conocido, común, buscado es el de la deducibilidad. Todo el ahorro que tú hagas en un PPR es deducible de impuestos, ¿qué significa esto? Que por todo lo que tú ahorres en un PPR no tienes que pagar impuestos, o sea, se reduce de tu base grabable que es como se le conoce a la cantidad sobre la cual Hacienda, el SAT, te va a ir a cobrar impuestos. Pero esto tiene un tope, ¿verdad, Leo? Tiene un tope, tiene un tope de 10% de tus ingresos o 5 UMAS, que son las unidades de medida y actualización, que en este año, 2023, son 189.222 pesos, cada año va aumentando, pero bueno, en este año ese es el tope. Entonces, estás hablando de que si tú ganas menos de 1.9 millones de pesos al año, pues el tope es 10% de tu ingreso, si tú ganas más, el tope son 189.222 pesos. Ok. Ese es el tope. Oye, pero y algunas veces nos llegan preguntas, pues ya saben, no sé si sabían, pero en fin, todos respondemos el chat. Entonces, a pesar de que yo no soy la experta en PPR, como sí lo es Leo, a veces me llegan preguntas de si es que ya aprovecharon el beneficio de deducir impuestos, por ejemplo, por colegiaturas o por ejemplo por hipotecas, ¿eso significa que ya no tienen beneficio del PPR? Es una pregunta muy buena y que sí nos preguntan bastante, como de que, oye, yo ya topé mis beneficios, ¿qué onda? O ya estoy usando esto, pues ya no me sirve el PPR, ¿no? Que es un mito total. Algo muy bueno del PPR, o sea, incluso hablando ya dentro de las deducciones que uno puede hacer como persona física, o sea, como persona que gana un salario, es que el PPR está aparte del resto de las deducciones, o sea, tú, este 10% del que hablábamos de que, oye, tú puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos, no se junta con las otras deducciones, porque hay un tope global de deducciones que permite el SAT, que es del 15% de tus ingresos, igual topado a 5 UMAs, y eso incluye, por ejemplo, los intereses reales de créditos hipotecarios, las colegiaturas de escuelas privadas entre, me parece que es entre primaria o preescolar, incluso hasta la preparatoria, lentes, algunos otros, primas de seguros de gastos médicos, pero todo eso entra en ese tope global que está aparte del del PP. Ah, o sea, es como dos cosas completamente aparte, dos cuentas, Ponte. Dos cuentas, entonces tú, por ejemplo, puedes estar pagando intereses por tu hipoteca, o sea, tú tienes tu hipoteca, ¿no?, y estás pagando tantos intereses, tienes ese beneficio fiscal, tu banco, quien te haya dado el crédito hipotecario, te tiene que mandar una constancia de cuántos intereses reales pagaste, o sea, porque va descontado de la inflación, y tú aparte, o sea, imagínate que tú topas eso, te gastas todo tu dinero que puedes hacer, tú aparte le puedes meter 10% más, o sea, puedes reducir a un 10% más lo que vas a pagar de impuestos, o sea, el monto sobre el cual vas a pagar impuestos usando un PPR. Oye, qué increíble, esto es una joya, siento que casi nadie sabe esto. Es muy poca gente que sabe, y de hecho, de esto también como que justo cuando al principio hablaba de lo que aprendí también en este medio internship que hice en la FORE. Que no fue, by the way, no fue internship. Sí, sí, fue. Trabajo real. Claro, sí, 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 no fue un internship, fue trabajo real, pero pues como duró, como no duró mucho, aquí me hacen burla, pero si te das cuenta de eso, o sea, muy poca gente sabe, incluso en, 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 en una FORE, en, digamos, dentro de la industria, dentro de la industria de ahorro para el retiro, o sea, las mismas personas que trabajaban en la FORE no sabían que, son dos cuentas, son dos cuentas, exacto, mucha gente no ahorra para el retiro porque piensa que su hipoteca o, o ahorra en, o sí, claro, hace un ahorro, pero no lo pone en un PPR porque dice, ah, no, pues a mí eso ya no me interesa, no lo puedo deducir, entonces, pues solamente mi hipoteca, y cuando termine de pagar mi hipoteca, pues ahí veré, a ver, o sea, lo ideal es que si tienes, o sea, tienes la posibilidad de, junto con lo que tú pagas de hipoteca, también hacer un ahorro para el retiro, pues es doble beneficio, porque bajas dos veces lo que tienes que pagar de impuestos, y al final lo que te decía, como de que, oye, pues yo lo hago para mi retiro, a ver, o sea, no hay nada de malo de hacerlo por el beneficio fiscal, porque al final es un, es un ganar-ganar, tanto como para el gobierno como para ti, claro, tú ganas que pagas menos impuestos, y ahorras para tu retiro, para tu propio retiro, y el gobierno gana que no te va a tener que subsidiar un retiro, no, o sea, en el caso de que no ahorres, pues ya estábamos hablando de cómo van a ser las pensiones, 30% de lo que ganas, pues a mucha gente no le va a alcanzar, o no va a ser ni siquiera suficiente como para mantenerse, entonces, pues lo que el gobierno dice, ¿sabes qué? yo te ofrezco pagar menos impuestos si te interesa un poco ahorrar para tu retiro, y es un ganar-ganar, o sea, no es que el gobierno lo haga porque simplemente son muy buenos y te quieren regalar dinero, sino simplemente están viendo que... Su propio interés un poco, o el interés, probablemente están viendo que a todos nos conviene, tanto a México como a nosotros personalmente, independientemente de la razón por la que lo quieras hacer, si es porque quieres pagarle menos dinero al SAT, está perfecto, si es porque quieres tener una mejor pensión, está perfecto, que lo hagas por una cosa no significa que la otra no funcione, si lo haces por pagarle menos dinero al SAT, igual al ahorrar vas a estar generando mejores rendimientos, generando buenos rendimientos, también vas a estar contribuyendo a una mejor pensión, así que por lo que sea que lo hagas, hazlo. Exactamente, ese es el mensaje, y sí, pues ese tal cual es el mensaje, si tú puedes topar tu beneficio fiscal, hazlo, es como una ventaja, que de hecho en otros lugares está bien normalizado hacerlo, aquí en México como que no se escucha mucho tampoco de los PPR, digo, si hay mucho interés entre la gente que ya conoce, que ya sabe qué bondades tiene, pero la verdad es que a la gran mayoría de las personas, como creo que les conviene saber esta información, también invitamos como de que oye, si tú estás escuchando este podcast y sabes de los beneficios, incluso si ya tienes un PPR en fin, tú al y lo has aprovechado, compártelo, porque hay mucha gente que se podría beneficiar de esto, a mí personalmente, por ejemplo, con mis dos papás fue como de decirles, oye, sentémonos aquí, porque a mí no me va a alcanzar para mantenerte, sí, exactamente, no, y digo, afortunadamente a ellos les va bien, pero, pero, pero claro, o sea, como es, es un tema que les beneficia a ellos también, y digo, antes, como las pensiones estaban, o sea, habían pensiones que pagaba el IMSS directamente, sin importar cuánto hubieras ahorrado en tu Afore, pues era, trabajaste tanto tiempo, te doy una pensión, pues a lo mejor y no hay tanto, pero, o sea, no hay tanto problema, no, porque la gente ya tenía como esa conciencia de decir, a mí me va a tocar una pensión, haga lo que haga, no, pero si tú empezaste a trabajar después de julio de 1997, ojo, es tu responsabilidad de error para tu pensión, te estoy viendo a ti. Y ya por último, mira, yo quiero saber exactamente cómo puedo deducir los máximos, el máximo nivel de impuestos para aprovechar al máximo el beneficio fiscal. Quiero saber el número. Ya. ¿Cómo le hago? A ver, obviamente no hay un número exacto que le podamos decir a todo el mundo, porque es algo que depende de tus ingresos, de las otras deducciones que tengas también, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que puedes entrar, o sea, hicimos un simulador en donde tú le metes, oye, ¿sabes qué? gano esto, quiero aportar tanto a mi PPR, y este es el beneficio fiscal que tú tendrías. Este simulador lo tenemos en nuestra página del PPR, es fintual.mx diagonal PPR, se mete en esa página y ahí van a poder encontrar esta calculadora. Y te digo, o sea, solamente le vas a poner tal cual tu edad, cuánto ganas, cuánto planeas aportar a tu PPR, que ojalá y sea pues un monto considerable, porque eso influye en cuánto dinero te van a regresar, y ahí vas a poder ver el saldo, o sí, el saldo esperado que vas a tener a los 65 años en tu PPR, y el beneficio fiscal que tendrías cada año, de devolución, ¿no? Así que ahí yo le ajusto para que me dé el número que yo quiero, el máximo que me pueden regresar. El máximo que te puedan regresar lo puedes buscar. Considerando mi saldo. Correcto. Perfecto, buenísimo. Oye, y ya por último, para cerrar, le voy a preguntar al rey del PPR de fintual, el más querido experto en PPR. Estás exagerando un poquito. ¿Cuáles? Un poquito. ¿Cuáles son los tres, las tres principales ventajas que tiene nuestro PPR en fintual? Tres principales ventajas. Yo creo que la primera es que tiene una comisión bajísima para lo que está ofreciendo el mercado hoy. O sea, si tú vas a cualquier administrador de PPR, y lo voy a decir abiertamente, hay 47 empresas, entre ellas fintual, que te pueden ofrecer un PPR en México. Yo personalmente no he visto una más barata que fintual. Yo personalmente me puedo equivocar, no voy a garantizar que es el más barato del mercado. Yo no he visto algo más barato. Es 1% al año y ya. Aprovecho para dejar ahí el disclaimer de mucho ojo en los PPRs que te ofrecen en empresas aseguradoras que no te dicen la comisión abiertamente. Muchas empresas están cobrando 2.5, 3%, incluso hasta 4.8% de comisión he llegado a ver. Entonces, mucho ojo antes de comprometerte en un PPR. Oye, te voy a interrumpir porque yo no me había dado cuenta, no sabía que te pueden llegar a cobrar hasta casi 5%, pero quiero hacer una aclaración. Este 5% que te cobran es un 5% que no te llega a la bolsa, que eso a veces no queda claro. Es un 5% que si no te lo cobraran sería tuyo. Claro. Entonces, ojo con pagar comisiones muy altas, ojo con no saber cuánto te están cobrando, porque por regla general, si no te dicen cuánto te están cobrando. Te están atorando. O sea, esa es la palabra. Te están cobrando muchísimo. Sí, totalmente. Ya, perfecto. Y a la larga, esta comisión se termina comiendo, o sea, 5% se termina comiendo tu beneficio fiscal a la hora. Ah, sí. Y para poner números, sí, un buenísimo año en que a los mercados les fue increíble, que a lo mejor ganaron 10% y te están cobrando 5%. La mitad de ahí se fue. La mitad se fue. Y peor, si fue un año que suele pasar, no es raro que haya sido cero el retorno, es negativo. Sí, es negativo, claro. Perfecto. Entonces, ojo con la comisión. Esta es una de las ventajas del Defintual. Esta ventaja me lleva a la segunda ventaja también. O sea, muchas de estas aseguradoras que te cobran, y ahí ya se me fue quiénes son los que cobran, aseguradoras normalmente, pero bueno. Estas personas o estas empresas que te cobran 5%, también normalmente lo que hacen es que te obligan a estar poniendo una lana cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año. Hay incluso de todos los planes, pero tú recorrentemente en algún plazo tienes que estarle poniendo lana. O sea, depósitos forzosos. Claro, depósitos, plazos forzosos. Ya. Plazos forzosos. En Fintual no hay plazos forzosos. Segunda ventaja muy importante. Ni un plazo forzoso. O sea, además de que te cobran carísimo, además de eso te obligan. Te obligan a seguir a aportar. Y si me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Mira, ahí de repente algunas te dicen, oye, pues si te quedas sin trabajo, pues tres meses te alivio, ¿no? O sea, como de que no te voy a cobrar. Claro, o sea, es como si uno tardara tres meses siempre en encontrar trabajo, ¿no? Puede ser que te tardes uno o puede ser que te tardes seis. Y si tú no aportas, el plan se cancela y perdiste tu lana. Ahí sí perdiste tu lana. Guau. O sea... Y sí, a lo mejor si no tienes la justificación porque es otra cosa, se enfermó tu mamá, te enfermaste tú, se enfermó tu perro. Ni modo, ya perdiste. Valió, valió, valió. ¿Ok? Lean sus contratos. Ok. De nuevo. Anotado. Sí, sí, sí. Esa es la segunda. No, en fin, no hay ningún tipo de plazos forzosos. Tú puedes invertir una vez mañana y no volver a invertir hasta los 65 años y no hay ningún tipo de penalización por eso. Que recomendamos que sigas invirtiendo, pero no te obligamos. Exactamente. La recomendación es invertir con cierta recurrencia, que puede ser como tú prefieras. Si a ti te queda muy bien usar tus allinaldos para invertir, perfecto, nosotros no tenemos problema. De hecho, incluso diciembre es un mes donde nosotros vemos que los depósitos del PPR se van para arriba brutalmente, porque justo la gente tiene más dinero. Bueno, pues yo justamente me espero a diciembre. Sí, pues sí. Y digo, hay gente que, por ejemplo, mientras lo tienen otras inversiones como el Cash Off de Fintual, que también es muy bueno como para invertir a corto plazo, y se esperan a diciembre, pues para moverlo al PPR, se vale, lo puedes hacer. Si un año no lo quieres mover al PPR, no importa, no hay ningún tipo de penalización. Como yo quiera. Como tú quieras. La tercera, y creo que esto es bien relevante ahorita, sobre todo en diciembre, y bien relevante también porque, pues justo a diferencia de empresas tradicionales que tienen un, te hacen llenar un papeleo gigante para abrir un PPR, en Fintual tú puedes abrir un PPR en menos de 15 minutos. O sea, es de verdad como una promesa de, si tú tienes todos los documentos a la mano, descargas la aplicación, en menos de 15 minutos tú puedes estar haciendo un depósito a tu PPR. Esto obviamente es, esto yo creo que para mucha gente es, sí, para la gente que ya, o sea, pregúntele a alguien que tenga un PPR cuánto tardo en abrirlo. Oye, y el tiempo es en semanas, ¿eh? No en días, es en semanas. Y no tener que ir a una ubicación presencial, qué locura. Sí, no, y mira, o sea, deja tú ir. Ir y tener que esperar una fila para que alguien te haga caso y tal. O sea, es horrible. Mira, mira, nosotros los millennials tenemos miedo al contacto social. Sí. Para empezar, o sea, a mí, yo soy de las que no hablo para pedir una pizza, no me gusta ir al banco, así que en Fintual yo no tengo que ir a ningún lado, yo me bajo la aplicación y empiezo a invertir en un PPR en 15 minutos. Y te voy a decir algo, este tema de que lo puedas abrir en 15 minutos, ¿a quién es más? O sea, obviamente para los millennials como nosotros, o sea, no nos gusta, por ejemplo, tener llamadas, ¿no? Pero ¿sabes quién de verdad? O sea, hay muchísimas personas entre 40, 50, 60 años que aprecian un montón poder abrir la línea. Y eso fue algo como que descubrimos acá, que nos sacó mucho de onda, ¿no? Como de que, oye, los clientes que más les gusta esto son clientes que, pues uno no pensaría, ¿no? O sea, uno diría como de que, ah, pues entre más chavo, más te gusta la tecnología. Mentira, mentira. Mito completo. O sea, hay muchísima gente que dice, me estás ahorrando un montón de tiempo, tengo cosas que hacer, tengo que chambear, no me voy a ir a parar así, no tengo tiempo. Entonces, lo puedes hacer desde la aplicación. Algo muy bueno de Fintal también es que el servicio al cliente te permite poderlo hacer desde la aplicación, porque si tienes una duda, te contestamos, pues, muy rápido. Entonces, eso también te permite usar la tecnología. No es esta mentira de que hoy entre más grande, pues menos te sirve el tema de la aplicación. Es completamente falso. El tema es que el servicio al cliente de otras compañías es muy malo. Entonces, pues, al final te tienes que ir a parar ahí para que te hagan caso. Aquí, 15 minutos, lo tienes listo, puedes empezar a depositar y aprovechar el beneficio fiscal del año. Oye, Leo, y yo, yo no sé si existe, pero yo nunca he visto en México un PPR que tenga estas características, que se puede abrir online, 100% online. No lo he visto, así que para mí es una, es algo, un beneficio bien grande, bien importante. Así que quedan todos invitados. Quedan todos invitados a probarlo. Lo pueden probar, pueden abrir una cuenta, incluso simular cómo se vería su plan sin ningún tipo de compromiso. Si al final dices, oye, pues, ¿sabes qué? No me latió, tengo preguntas. Nos puedes escribir por el chat también. Pero sí, o sea, la idea es poder ser lo más transparente posible y poderte invitar también a que sea fácil hacerlo. Es un beneficio que te da el gobierno, que es una buena manera también de pagar menos impuestos y que al final todo el mundo debería de estar aprovechándolo. Todo el mundo gana, entonces los invitamos a hacerlo. Les repito, la página de Fintoal es Fintoal.mx diagonal PPR. Ahí pueden ver temas del plan personal de retiro. Y pues cualquier tema en el chat. Ahí andamos. Para clientes y no clientes, ahí estamos para contestar las dudas. Es correcto. Muchas gracias, Leo. Y nos estamos viendo en los próximos capítulos del podcast. Quedan también todos invitados a escucharnos a la próxima. Sí, muchísimas gracias a ti, Pri. Y bueno, pues, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Y que estén muy bien.